Vino a la puerta de la radio, azorra, ahí está toda la policía rodeándolo, después si puedo te mando un video. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por molestarte. No, el cargoso este de siempre, está sacado. Y bueno, vino a la puerta de la radio, insultar de nuevo, cantidad de cosas. Sí, nada, y como ya tiene cuatro denuncias mías, yo me fui porque tengo mucho que hacer, viste, tengo los dos programas. Y no sé, creo que se lo iban a llevar preso por hostigamiento y tiene un montón de causas más. Así que ahora estoy hablando con Servino Martínez para meterle una denuncia más porque no es posible que este pibe que es medio infradotado, todo el tiempo molestando a todo el mundo. Pero había dos sentados en una mesa, dos enfrente, no se mueve solo. Se estaba viendo bastante violenta y difícil y encima que por mi condición yo no puedo reaccionar. Entonces, te pones medio nervioso porque tenés ganas de contestar, pero realmente no podés. Gracias. Gracias.